Bueno, entonces unidos, a un nuevo videíto, estamos aquí en la gran final de la Final Combat, básicamente el torneo más importante que se hace de Mortal Kombat, donde se reúnen todos los jugadores profesionales y es la final de todas las liguillas que se hacen a lo largo del año, con lo cual es un torneo muy, 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 muy importante, el más importante diría yo, junto al Evo. Y bueno, básicamente esta pelea tiene algo de lore, ¿no? Podríamos decir, a SonicFox le estaban diciendo que habían puesto a Cyrax otra vez en plan roto, como estaba antes, para que SonicFox pudiese ganar el torneo, para que pudiese él ganarlo, entonces, con Rain y Cyrax o alguna combinación con Cyrax, como ya había pasado anteriormente en otros torneos. Pues bien, él decidió, pues, ni tocar ni siquiera a Cyrax, se puso directamente lo que se pone todo el mundo, lo más roto, que es la combinación entre Camillion y Johnny Cage, y pues así va a pelear, ese es el lore que tiene el torneo, la parte del torneo que hizo SonicFox con Johnny Cage, que de normal no se lo hubiera puesto ni de coña, pero bueno, aquí se lo pone, aquí se lo pone, porque es lo más roto, para que nadie le diga absolutamente nada, se pone básicamente lo que se pone en la gran mayoría de gente. Nicolás viene por la parte de perdedores, tiene que ganar tres partidas para resetear el bracket, si vienes de losers tienes que ganar seis partidas, si vienes de ganadores, solo que solamente tienes que ganar tres, es así. Pero tres en el mismo sitio, o sea, si ahora ganase tres SonicFox, ganaría SonicFox, si ahora gana tres Nicolás, o sea, si ahora gana dos, por ejemplo, SonicFox y tres Nicolás, pues se reinicia todo, y tiene que volver a ganar tres, cada uno para ganar. Para mí es una final, yo la estaba viendo a trozos, y yo la verdad, yo lo digo sinceramente, a mí Johnny Cage es un personaje que me aburre muchísimo de ver, o sea, no es un personaje que me guste, sinceramente, me da bastante asquete jugar contra él por lo menos. Verlo, pues, tres partes de lo mismo, no es un personaje, como digo, que me mole. La primera partida la gana SonicFox de manera muy consistente. Poca veces se la ha visto con Johnny Cage, con lo cual leer lo que va a hacer es un poco... Complicated, la verdad. Y a veces os pasa a otros también lo de Johnny Cage, a mí literal es que no me gusta nada. Me da bastante rabia. Porque tiene una jugabilidad muy de al fallo directamente. Y los combos ya están tan bien. Es que como que lo lleva todo el mundo, ¿no? Y es como... Eso es lo que me pasa, pero bueno. Es lo que hay, hasta que no metan un puto nerfeo grande. Lo vamos a seguir viendo, es lo que hay. Es que es así. No queda another one. Por eso digo, cuando sale un... Bueno, también hemos visto en este torneo bastantes peacemakers. Zoneando y zoneando y zoneando. La verdad es que ha sido un torneo un poco raro. No se parecen nada a los torneos que hay en Mortal Kombat 11, por ejemplo. Ha sido más estilo... Zoneo y Johnny Cage. No sé. Es raro. En lo que se está convirtiendo el competitivo de este juego. Es un poquito raro. Veamos a ver si va cambiando con el tiempo. Conforme vayan saliendo personajes y nuevas mecánicas y todo eso, supongo que irá cambiando. Supongo. Ay, guess. Bueno, ahí lo tenéis. La verdad es que... Chameleon es un cameo que, como veis, es bastante versátil. Tiene bastantes combos, starters y demás con algunas variantes. Y raya bastante que te lo tiren así como lo acaba de tirar Sonic Fox. Raya muchísimo. Que te lo tiren de esa manera. Porque es un overhead bastante rápido que no te esperan ni de coña. No te esperan ni de fly. 1-1. 1-1 en rondas. Empieza en la esquina Sonic Fox. Y Nicolás que está aguantando ahí la presión. Empieza ahora la presión. Con Camaleón y... Y la string... Poderosísima de Johnny Cage. Ahora quiere enviar a Nicolás a la esquina. Un par de agarres. Ya van. Madre mía. Es que la patada esa de Nex es súper rápida. Es muy deprisa. Es muy rápida. Con Vito. Con Vito por parte de Nicolás. Golpea al aire y luego agarre. Se lo suele comer mucha gente. El agarre que menos quita del juego. Pero que te deja en el sitio. Te deja en positivo para pegar. Tu siguiente. Con Vito. Con Vito. Ahí la lía bastante Sonic Fox. Ya intenta meter el... El Fatal Blow. Era su única salida, podríamos decir. Por la parte de Sonic Fox hacer eso. Pero no ha podido. Paso para adelante. Ahí está. Vaya. Anuncios. A dar dinero, ¿eh? Ahí está. Primer convito. Empieza Nicolás bastante fuerte. Pegándole un convito allá a Sonic Fox. Que bueno. Por suerte no quitan una puta barbaridad. Si os dais cuenta, nadie rellena ya el medidor de... De espectáculo. Es algo que ya dije yo que iba a suceder. La estrellita ya nadie la rellena. Al final es algo que... Que pocas veces... Te da por rellenar. No merece la pena. El personaje ya está muy fuerte conforme está. La verdad. Deberían hacer que si la estrella está llena... Que quiten más vida a Johnny Cage. Para que ya la gente abandone el juego. No, pero es que, tío. Tiene unos starters, tío. Más safes. Es que, literalmente... Es el único personaje que tiene esos starters safes, tío. Que... Que te revienta. Ni Peacemaker, eh. Que Peacemaker, bueno. Está muy fuerte, pero... Es que eso que sea safe... Esos tres puñetazos me parece tan increíble. 400 de combo, eh. Poquita puta broma. Poquita broma. Ahí viene combo que te va a doler. Que flipas. Bueno, no ha usado el cameo. No sé si porque no lo tenía tiempo. ¿Por qué? No me he fijado. Pero bastante rápido... Sonic Fox a... Dios, eso quita vida. Quita poca vida. Dios. 2-1... Por parte de Sonic Fox. Pasamos para adelante. Parece que hay algún tipo de problema. Parece que hay algún tipo de problema. Continuamos pasando para adelante. Pop, pop, pop. Pop, 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 pop. Digo, no sé. No sé qué pasó aquí. Entró un perro y empezó a morder a la gente. Ahí está. Empezó aquí Nicolás fuerte. Ahí están con los cameos. Cameleando. Realmente, tío, te tienes que estar fijando muy bien en qué parte del cameo tienes a la hora de meter el combo, ¿eh? Tienes que estar muy pendiente de ello. La verdad. Pongo que es a lo que te acostumas. Yo es que como no suelo usar al cameleón, no me mola mucho. Pero se ve que es bastante meta, la verdad. Hasta con Asherra, que lo manejaban ayer. Y yo Asherra, la verdad, es que me mola bastante más con Sharena. A día de hoy. Ahí, si antes decía lo del combo del este, ahora mismo lo estaba usando. Como de la estrellita. Pero como veis, tampoco... Ay, con mazo este combo sí que le va a doler que flipas. Mirad el daño que le acaba de quitar. Le ha puto deleteado. 2-2 por parte de Nicolás. Bastante alucinante, ¿eh? Pero bastante easy. Es que te borra. Es que de dos putos fallos estás borrado. Y en la esquina, estate de lado a lado enseguida. Ahí está. Con Vito. Con Vito. Ahí está. Siguiendo deleteándole a Sonic Fox. Esta partida la tiene encaminada también Nicolás otra vez. Para ganarle. Ahí está. Están ahí, sí, haciendo microdacks todo el rato. Pero no están pudiendo castigarlo. Es muy rápido, Johnny Cage. Pero como veis, todo el rato se trata de lanzar el puñito. A ver quién mete la presión en ese momento. Y el sweep, el atrás círculo que también se deja en buenos frames. Directamente. Johnny Cage. Ahí está. Agarrito. Sonic Fox que toma la delantera en esta ronda. Let's go. Anuncio. The World of Warcraft. Me parecía. Ahí está. Agarrito que va a enviar a la esquina. Con combo. Qué guapo ese combo, la verdad. Y habrá Nicolás que toma su camino ahora. Para intentar resetear el bracket. Para intentar resetear la partida que diga. El bracket. Y ahí, pues de repente, Sonic Fox toma la delantera. Es un toma y daca constante, la verdad. Del mismo personaje. Hay punto para Sonic Fox y ganar el torneo o resetear por parte de Nicolás. Por parte de esta más cerca Nicolás de resetear con este pedazo de combo. Ahí está. Castiga y ya va a ser el final. No puede romper porque creo que le ha hecho daño a Chameleon. Resetea el bracket. O sea, el bracket. La partidita. Y aquí está ya el reset. Empieza por parte de Nicolás bastante fuerte ya agarrando. Metiéndole presión. Ahora viene Sonic Fox y intenta tomar la delantera con un combito. Lo envía ya a la esquina. Te envía de punta a punta de un combo, básicamente, Johnny Cage. O sea, no hay... Estar en la esquina... Puede salir de la esquina fácil. Ahí combito de 420. Poquita puta broma. Muy rápido. Y además que te quita muchísima vida. Ahora intenta quitar la presión Nicolás metiéndole un agarrito. Intentan tomarse un poco de distancia, pero no... Donde tiene la mayor ventaja Johnny Cage es en... Es en... En la cercanía. Ahí lo que le ha hecho, la verdad, es que flipas, ¿eh? Me cago en la puta. Le ha saltado el otro, ha tirado para atrás el cabrón. Y le ha castigado con la patada, tú. Ha sido bastante increíble, ya lo digo yo. Sonny Fox. Que ya toma la delantera otra vez. Otra vez le engaña y mete el combo con bastante daño. Pero no tiene el... Buah. Le activó la estrellita. Esto le va a meter bastante presión ahora mismo. Ahí está. Es la segunda vez que se usa, ¿eh? En... En estas partidas. Presión, presión, presión. Y más presión. Le cambia el... 16 sweeps, que son positivos. Vale, le corta ahí. Bastante bien. Ahí no le quita vida. Y aquí puede ganar la primera partida. Sonny Fox está muy... Lo tiene muy a huigo ya. Ya lo tiene muy encarrilado. El tiempo corre, el tiempo está bajando. Hay que hacerlo rápido. Ya ahí se vende. Y gana la primera partida del reset. Bastante... Cómodo. Empieza ya con un combo ya. Sonny Fox la siguiente partida. En la esquina. Le mete ese golpe cargado. Disrespect total. Intenta hacer un combo con el cameo. No le sale. Pero sigue bien. Sigue Nicolás en la esquina. Otro sweep. Y eso te deja un positivo, básicamente. Positivo con mucha ventaja. Por lo menos con algunos personajes te dejan positivo. No miras de los frames de... De Johnny Cage. Y seguramente no te lo dejan positivo. Le dejé en ultra positivo como todos los golpes. Uf, ahí tiene ya que romper. Porque se venía a combo con mucho dolor. Uf. Madre mía. Hostia puta, tío. A ver qué hace. Ya empieza con un sweep. Ya... Eh... Johnny Cage iba a decir. Sonny Fox. Sonny Fox está muy cómodo en este... En este lado del torno. Parece como que... No sé. Quería el reset para desplegar el... Su ida o algo. No lo sé. O estaba calentando. No tengo ni puta idea. Pero vamos que... No da ni diferencia, ¿eh? Las partidas de antes con las de ahora. No tienen nada que ver. Ahora Nicolás... Que espabina un poco. Está viendo que le está ganando un terreno... Sonny Fox. Ahí está. Sonny Fox otra vez. Combo en esquina que le va a doler bastante. Guau, tío. Qué puto dolor, loco. Ahí está. Le rompe el agarre. Y nada, le ganó. No. Lo rompe. Rompe combo. Lo hace para gastar las barras. Madre mía, tú. Uf. Por un frame no le ha dado Nicolás, ¿eh? No sé ni Fox. Madre mía, tú. Le ha ganado ya cuatro rondas a cero, ¿eh? Directamente. Dos cero y cuatro rondas a cero. O sea, comparad esto con lo de antes, tío. Es... Muy vastamente exagerado, tío. Es que está... Lo que digo, tío. Está muy roto Johnny Cage, tío. Es que... No tiene sentido, tío. No tiene sentido, pero bueno, es... Básicamente le decían... No, que vas a ganar con Xayrax. Pues toma. Pues aquí lo tenéis. A punto de ganar el torneo, ¿eh? Por lo menos tiene mucha ventaja. A ver si no la caga. Tenemos a ver. Pero no tiene pinta, ¿eh? De que la vaya a cagar tanto. Está jugando súper sólido. Está jugando súper save. Está jugando a ganar. No como otras veces que juega a divertirse. Básicamente, muchas veces. Que se pone un personaje y mete la directa. Aquí ha dicho lo roto y la directa. Y jugar bien. Y así se ve. Ahí está. Metiendo más presión. Se vende. Aquí puede ganar. Ahí va a ganar. De hecho, Nicolás, la ronda no tiene para... Para quitarse el combo. Ahí está. Ya por fin rompe la racha negativa de perder rondas. Esto le tiene que dar algo de confianza. Ahí está. Ahora también otra vez. La pelea equilibrada e igualada. Vaya. Este juego está guapo, ¿eh? Yo igual me lo compro. Ahí está. Como parte de Nicolás, de Sonny Fox. Nicolás ahí rompe el combo. Ahí está. Combito de 400. Es que encima, cuando usan esos ataques con Camaleon, me da cuenta que se recupera súper rápido el puto cameo, tío. Madre mía, tío. Lo que quita, tío. Lo que quita y lo rápido. Bueno, ya puede ganar Sonny Fox ya el torneo. Y empieza ya metiendo un agarre que quita bastante vida. Empieza ahí castigando. Está ya a tope. Está ya ahora mismo muy fuerte la cosa. Madre mía, tío. Ese combo en agarre es alucinante, la verdad. Ahí está. Tres agarres ya, ¿eh? Poca broma. De tres agarres todo lo que le ha quitado, ¿eh? Ahora Nicolás metiendo combo. Intentando meter presión. Agarrito. Otro agarrito. Ya no lo va a agarrar otra vez. ¡Wow! Tiene que romper ahí combo, por supuesto. Si no, perdería. Y ya está. Y se acabó. Ganó Sonny Fox al final. Y nada, guapetones. No sé qué os ha parecido a mí, la verdad. Johnny Cage contra Johnny Cage. Pues bueno. Me hubiera gustado ver otros personajes. La verdad, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que ha habido. ¿Qué le vamos a hacer? A mí, ojalá en el siguiente torneo tengamos otros personajes. Hayan retocado los ajustes de las cosas. Porque no quiero seguir viendo a Johnny Cage. Por Dios, poneros otras cosas. Que salga algún personaje que esté más roto o algo, tío. Lo deseo, ¿eh? Por cambiar de ver otra cosa. Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Muchas gracias por ver el vídeo. Y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega Dino like. También puedes suscribirte. Si te gusta el canal. Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más. Dándole al botón de al lado de suscribirse. Aquí en donde pone unirse. Y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte. Y pasa un buen día. Chao.